cumplía con determinadas especificaciones que hay en la ordenanza para eventos masivos que aprobó hace muy poquito el Consejo Deliberante. Y la fiesta del 31 de la noche, que también se volvió a hacer en el Parador Mute, lo que tuvimos fueron nueve atenciones, en un total de 4.700 personas que había dentro de la fiesta, se atendieron nueve, de los cuales tres eran por traumas leves, uno tenía arena dentro del ojo, una chica que se golpeó sin querer bailando contra otra persona, bueno, tres traumatismos leves, pero realmente muy leves, que no tuvimos nada que hacer nosotros, porque realmente eran excesivamente leves, y los otros seis niños sí estaban con abuso de alcohol, no de sustancias, abuso de alcohol específicamente. Al ser una fiesta de año nuevo, ya obviamente llegaban con algo consumido fuera de la fiesta, y bueno, dentro de la fiesta también obviamente se consume alcohol, como en cualquier fiesta, sin necesidad de que sea electrónica o no, digamos que yo lo vengo, creo que el año pasado también, cuando me entrevistaron con esto lo dije, el alcohol es como la droga que en este momento, sin que la gente la considere droga, es la que prevalece, y realmente los jóvenes abusan mucho del alcohol en cualquier evento, no solamente en fiestas electrónicas. Claro. De esos seis pacientes con intoxicación con alcohol, uno solo fue derivado, una chica fue derivada, un centro privado. Digamos entonces, como resultado central, las cuestiones de decomiso de droga que se hicieron por parte de las fuerzas de seguridad fueron fuera del marco propio de las fiestas, aunque pudiera presumirse que las personas que llevaban esas drogas se dirigían a las mismas. A ver, yo divido las fiestas porque depende de qué parador estemos hablando, el tipo de seguridad que se tiene. La gente del parador, MUTE específicamente, tiene un gran operativo de seguridad de la fuerza de policía, realmente si ustedes se acercan simplemente lo pueden ver, y realmente decomisan muchísima droga. Los chicos entran sin droga, cuando a muchos se les escapa una pastilla, porque bueno, una pastilla por ahí la pueden esconder en algún lado, pero más que eso no, y realmente es importante el decomiso. Y ese parador se encarga de que se haga ese operativo. En los otros paradores siempre depende un poco de quién produzca la fiesta y cómo organizan la fiesta. Entonces, realmente lo que yo les puedo decir es, en los paradores, a donde realmente se contrata el operativo de seguridad y se arma el operativo de seguridad con decomiso de droga en la entrada, con cantidad de personal suficiente como para frenar todo el ingreso de droga, realmente dentro del parador, los pacientes que se atienden con, son prácticamente nada, los pacientes que se atienden con droga específicamente. Claro. Considerando el número de gente, si ustedes sacan la cuenta de 4.700 personas, se atendieron 6 por exceso de alcohol y nada más, realmente es un número ínfimo. Yo sé que el 6 como que impacta, pero si sacamos la cuenta es un porcentaje mínimo. Sí, es un porcentaje absolutamente mínimo. Exactamente, sí. Eso pasa porque, bueno, realmente el control de la entrada de este parador específicamente es muy bueno, excesivamente bueno, les diría yo, a punto de que los chicos cuando llegan a la carpa resongan porque les pregunto si toman droga y me dicen, no, me sacaron todo en la puerta y resongan. Pero bueno, nada, es lo que tiene que ser, obviamente, yo no voy a decir que está mal esto, todo lo contrario, es lo que tiene que ser. Sí, además estamos en un mundo complejo, piensa usted que a partir del 1 de enero se ha habilitado la venta libre de marihuana para consumo recreativo, así lo llaman en el estado de California, las imágenes con la gente haciendo cola para comprar marihuana son absolutamente impresionantes y es un título de etapa. Estamos en realidad, porque hablo en plural, digo, porque yo entiendo que el consumo de alcohol y el consumo de drogas son un flagelo que se debe enfrentar, estamos en una cuestión contracultural todo el tiempo, ¿no? Usted citaba el tema del alcohol, mire, yo hace muchos años que creo que realmente al respecto del tema del alcohol habría que aplicar en la publicidad las mismas restricciones que hay con respecto del cigarrillo. Y sin embargo, toda esa misma cosmogonía que llevó a millones a creer que fumar es un placer sensual, hoy los lleva a creer que sin alcohol no se pueden divertir, sin alcohol no van a levantarse a alguien, digo, es un tema, la verdad, absolutamente complicado. La verdad es que sí, lo peor de todo, por lo menos lo que yo puedo palpar, no solamente en la fiesta, sino en mi trabajo en el hospital, en la guardia, por ejemplo, es que por ahí los mismos padres no se dan cuenta de lo que significa el consumo de alcohol en sus hijos. Que cuando llegan con una intoxicación con alcohol al hospital, por ahí lo que dicen es solo alcohol, y no es solo alcohol, es decir, es como que no tienen conciencia de lo que puede ocasionar el alcohol. Entonces creo que es un tema cultural que hay que trabajar mucho y va a ser complejo porque ya está muy instaurado que antes, en la previa, en la famosa previa que se hace ahora, todos los chicos consumen alcohol y consumen mucho salcón dentro de su casa. Claro. Porque de hecho, con algún chico que no quería tratarse en la fiesta, yo llamé a los padres para que vayan a buscarlo al parador donde estábamos haciendo la fiesta, y el padre me dijo específicamente lo que había tomado su hijo. O sea, el padre sabía lo que había tomado su hijo. Por eso que digo que es una cuestión cultural importante. Creo que habría que hacer, coincido con vos, esto de avisar en la venta de alcohol cuáles son los problemas, exactamente igual que con el tabaco, y por ahí hacer campañas un poco más fuertes, porque realmente se ha transformado en un problema en la juventud. Sí, sin duda. No, sin duda. Andrea, citaste el tema de la guardia del hospital. ¿Cómo están las cosas ahí? Mirá, yo la verdad es que no te puedo decir mucho porque yo dejé de trabajar en la guardia y pasé al servicio de cirugía general. Ah, bien. Así que la verdad es que no te puedo decir mucho de la guardia del hospital, porque realmente estoy alejada de la guardia en este momento. Bueno, tratando de vivir un poco más tranquila, me imagino. Y sí, exactamente. Bueno. Andrea, gracias, que tengas un buen año, muy amable. No, por favor, hasta luego. Bueno, la doctora Andrea Pottes.